y seguimos hablando de bochinche en ese mismo orden seguimos hablando de bochinche y ya que vamos a aprovechar que clary está aquí hoy y que es mujer verdad que sí para que me explique algo con respecto a a esta niña pues chantal que pues ha sido noticia por el asunto de 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 cómo se llama juan tabares y el brazo verdad que hay una disputa de que él dijo que que recientemente ella le había dicho que yo te amo ella pues dio declaraciones de que sí de que sí que fue cierto que ella dijo que no supo explicar bien tampoco porque le dije que explícalo tú explícalo tú como no 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 y a mí me gustó algo que ella dijo de que no porque hay diferentes te amo señores yo quiero que ustedes me expliquen cuáles son esos de que los diferentes te amo pónganmelo ahí en un comentario cuáles son los diferentes te amo ahora la pregunta mía la siguiente hay diferentes te amo creo que hay te amo de 10 y te amo de 50 de 100 de 200 de 500 de 1000 y de 2000 hay diferentes te amo y el te amo del ñato de llamo de llamo de llamo de llamo entre todos ya sí exacto entonces ya que vamos a aprovechar ya que claribel está aquí de que tengo una una pequeña una pequeña inquietud tenemos entendido de que chantal es una chica muy 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 joven entonces yo quiero hacer una comparación entre las fotos de ella antes pues de someterse a lo que es a la cirugía estética y como ella se ve ahora en la actualidad entonces yo quiero saber si si ella está pues se ve mejor o se veía mejor como estaba antes o sea si era necesario que ella pues se sometiera a estas cirugías estéticas estas modificaciones de carrocería exacto aquella fue el taller le puse un chuchín de ferrer ok le jalán con un winch una vaina ahora hay que aclarar para que la gente también tenga un concepto claro de esto que tú vas a hablar de que cuando yo estaba con juan ella era menor era una niña ella estaba todavía en en pleno desarrollo quizás un tiempo después que es el actual ya la condición física de ella es diferente porque logró su clímax de desarrollo ok ahora sí ok angie colócame la primera foto para que ya aclarí entonces ahora ya con ferrer no 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 antes de operar porque ella se hizo lipo y se puso seno pero eso no hace ni un año esa forma entonces arranque pero vamos a buscar alguna de la vida mira esa esa foto del del traje de baño que que es una foto antes eso fue el primero de abril y eso fue antes de operarse tiene su retoquito porque tú sabes que tiene su dodo de photoshop porque no vamos a ser hipócritas verdad todita no ponemos nuestro filtrico la vainita no arreglamos aquí no arreglamos allí pero que yo entiendo que ella era una niña que no necesitaba eso y ella lo que tiene son 20 y piquito de años creo que 21 22 años como mucho 23 y yo entiendo que quizás una muchacha sin hijos louis una mucha que quizás todavía podía lograr cosas con su cuerpo no entiendo por qué lo hizo ahora yo siento que ella se ve más avejentada o sea más vieja se ve una mujer de 30 años como claro que sí una mujer de 30 entonces se ve una mujer mira esa mira luis por ejemplo esa foto también fue antes de ella operarse y en esa foto esa niña se ve bonita yo no entiendo por qué que nos trae las mujeres siempre nos empiezo no le va a poner esta que tú siempre nos empeñamos en tener que embromar dale luis a ver que es de la que tú me pone hace par de años atrás cuando yo estaba con juan cuando ella estaba con juan ahí es la que la que iba a poner ahora ella se puso ella voy a como se puso de influencia verdad logró la popularidad de la mesa en la foto mira chris por ejemplo con juan bonita bonita mami tú eres muy joven para querer hacer tantas tantas cosas con juan no está muy jovencita no que los senos sí todo eso oye cuando uno empieza la la parte de de uno desarrollar que los cenitos que la cosa que ya te llega el periodo ella tiene menos de 23 años creo algo así como 20 21 menos de 23 años y creo que está muy joven luis para poder para poder hacerse tú tienes una foto cristo de la cara de la cara de un dato cuente quizás el estado emocional influye mucho en el cambio hormonal hormonal de la persona el estado también y estilo de vida que tú lleves te hace también cambiar fisiológicamente esto podría o pudo producirle ya unos cambios muy drásticos lo cual ella quiso adaptarse a lo que era antes porque obviamente en ese tiempo cuando ella estaba en en ese brillo de la juventud que todavía es joven pero en ese brillo de los 16 a 20 años su condición física era diferente por el estilo de vida que llevaba quizás el estilo de vida de ella porque ella duró un tiempo siendo promotora encargada de una discoteca y no sé dónde eres si era en san francisco por ahí no sé que no sé bien dónde era ella era encargada el tú amanecer que la otra noche que por aquí que lo coro que por allí pueden hacerte a ti cambiar físicamente también el papel también hay que ver las otras situaciones hormonales que eso debe tú sabes más que yo claro que sí que pueden también hacer que la gente cambia yo soy una mujer que tengo casi 30 años ya yo tengo casi 30 años yo fui flaca fui gorda ahora soy una gorda operada una gorda operada soy que fuerte una gorda operada con cintura y un chismas flaca ya mamá y tu y tuve los chelitos para hacerlo y todas las mujeres que puedan hacerse lo que se lo hagan pero yo entiendo que debe haber un tiempo prudente para una mujer practicarse incluso las mismas cirugías plásticas ahora si ella entiende ahora ella está más gordita así ahora Luis oíte Cris está más gordita que hace 5 años atrás de ella es que Luis económicamente si ella también entiende que le es factible haberse hecho esto para luego sacarle dinero a ese cuerpo ya esas son esos son otros 500 ya cada quien toma la decisión por lo que entienda pero yo si lo que veo es una mujer más avejentada de la edad que ella tiene por estar inventando le pasó le pasaron par de par de años por el recibo mira por ejemplo esa foto con brasa míralo ahí eso fue creo que ayer ella se ve diferente se ve muy diferente Claribel ella no tiene Luis ella no tiene yo creo que ni un mes Claribel pero si ella se ve así ahora y se hizo su retoque Cris hace par de meses atrás antes de hacer los retoques ella estaba entonces más papeada sí estaba más gordita estaba más pomposa que digo yo que esos cambios ahora en la actualidad a ella le conviene porque ahora tú tienes ya otro formato de cómo llevar la vida que era diferente a cuando ella estaba papeada digo yo sí tú me entiendes que si ella se ve así ahora hay que ver cómo se veía antes de esta operación mira Luis solamente hay que ver un antes y un después cuando un doctor le practica la cirugía plástica a una mujer a veces uno dice ah pero tú la niña está flaca pero quizás está flaca sin forma y quizás a eso es lo que ella se refiere lo que donde yo sí voy es que yo entendía que ella estaba muy joven para practicarse la cirugía pero vuelvo y repito si después de esto ella entiende que económicamente a ella le va a venir bien este cambio corporal que ha hecho pues perfecto no pasa nada pero por ejemplo me llama mucho también Luis de sobremanera la atención de que ella no tiene ella no tiene ella tiene muy poco tiempo de operada y ella anda sin faja y sin nada de la vaina de los senos ni nada ella se hizo lipo aquí en la barriga se hizo lipo y se hizo los senos y hasta donde yo tengo entendido verdad un doctor responsable y una paciente con disciplina usted tiene que durar tres meses con su faja hasta donde yo tengo entendido y ella no lo está haciendo en ese momento aunque uno se jarta de esa vaina no es fácil hay que tener mucha disciplina para usted poder lograr quizás tener este esta forma mira por ejemplo aquí está yo no quiero yo no quiero presentarlo porque que se ve prácticamente desnuda la parte de cuando ella empezaron a marcarla ella hace tres semanas que la operaron operan si pues estaba pomposa y ve lo que te digo antes de operarla estaba gordita estaba gordita y mira como la dejaron si si pero está bien yo creo que ella le quedó bien le quedó bien porque para ella también establecer su punto de figura tiene que mantener tú sabes que en la república dominicana tú tienes que mantener un buen perfil o sea tú tienes que dar fotos claro tú tienes que dar bikini pero es lo que te digo por ejemplo en el caso de ella que vuelvo y te lo repito la he hecho dos veces y con estas tres si ella económicamente Chris por ejemplo el doctor le dijo vamos a operarte yo te necesito como modelo para para yo incrementar mi mis operaciones porque tu cuerpo no es difícil de trabajar y eso bueno lo hizo chévere ahora que hace engordar a una mujer Chris la otra noche la otra noche el comer mal el beber el tutar y el patilleo exacto el cuchiplancheo y tú estás atiendo con tanta patilla ajá te hace engordar con regla ok hormonalmente hablando si por ejemplo en el caso si tú tienes una condición también de salud por ejemplo hay mujeres con ovarios poliquísticos que el diablo y que es eso ovarios poliquísticos que le puede quítelo ovario ok ya que le puede provocar el retraso del periodo menstrual que eso hace que la mujer engorde ok ok hay mujeres por ejemplo con endometriosis que fue mi caso si que eso hizo que yo engordara muchísimo o sea por ejemplo cuando el estrés boquístico también si si porque por ejemplo las mujeres creen que dejando de comer ellas van a ponerse flacas mentira del diablo yo conozco gente que no come y sigue gorda como que el cuerpo como que no se como deja de comer como que la hace gorda el metabolismo y un suero de miel es la misma vaina cuando usted deja de comer y ya DJ ya jugaste el palillaco mira yo encontré no estoy buscando la foto pensé que estaba buscando la lotería mira yo estoy buscando la foto donde ella tiene 1500 libras de maquillaje ok y se ve sobrecargada ok una mujer bonita bueno señores vamos a dale 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 ponme eso ponme la chica ya la estábamos buscando estaba buscando porque eso es reciente con brazos eso fue a las 2 y 29 ayer ¿verdad? claro si si es verdad se ve viejita mira mira es que no se ve ya es que ella bonita se ve más de 27 años claro entonces ella es una mujer bonita Chantal no te dejes llevarle a toda la vaina que te quieran poner ni hacer tú eres una mujer muy bonita tienes todo un futuro por delante eres muy joven o sea no todo lo que a ti te incitan a que tú puedes hacerlo no lo hagas no todo lo que te dicen ay ya esto porque a ti te va a venir no mentira hay gente que lamentablemente lo que quieren es hasta tuyirte a ti misma te tuyen y tú ni cuenta te da tuyidas 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 tuyísimas ya tu chavo pero sácale cuarto a ese cuerpo more de aquí para adelante señores vámonos para lo internacional breve porque hay unas declaraciones bastante fuertes que podrían tener repercusiones en la funcionalidad de este artista que ha sido muy polémico en este año 2020 iniciándolos salió de la cárcel hizo un tiempo en casa y ahora se cree rumor de que posiblemente se estaría ya consiguiendo la libertad total o plena a Tekashi 6ix9ine y el tipo en pantalla Chris y Clary cerró Instagram el cerró Instagram y según informaciones que tenemos él esta semana llegó a contratar 22 escoltas nuevas para que formen parte de su sello o su círculo de seguridad así lo afirma su abogado que el rapero pues ha tomado en serio las medidas de seguridad contra su equipo de profesionales que van a cuidar de su seguridad porque parcialmente se va a acabar el arresto domiciliario de Tekashi 6ix9ine o sea él podrá transitar ya libremente en las calles y tú sabes que él tiene par de pendientes por ahí con la choteadera y esto podría ser muy peligroso yo no quisiera estar cerca de Tekashi allá en Times Square no yo te voy a decir una cosa yo prefiero que él es un lío mira yo prefiero que él contrate mejor tú viste un video que anda circulando en las redes sociales de un cartel de México ahora te digo que que está fuertemente armado que se consiga par de gente de Sarulay porque tú supiste ahora te digo que el que se lo van a lamber se lo lamen por arriba de quien sea hasta comprado con una misma de esa gente yo soy Tekashi suelto esa vaina en bandi y me pongo para mi número y me clavo por ahí en una ínsela ratrera de esa alejísimo que para tú llegar coge para acá amor que con un par de pesos tú estás tranquilo una no no una ínsela Tekashi que solamente tenga un aeropuerto y un puerto después que tú sepas quién llegó y quién salió exacto una entrada y una salida una entrada y una salida ya ok viene fulano bien perfecto porque a mí no me gustaría ser guardaespaldas de Tekashi por más dinero que pague el tipo está fichado el tipo es un muerto viviente él él contraspiró contra una de las organizaciones criminales más fuertes en su bloque el diablo donde mencionó gente poderosa que ya a partir de esas declaraciones tienen una investigación abierta tú sabes entonces hay problemas con Tekashi que ya no 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 Gracias.